El alcalde de Ciudad Bolívar, Dr. Jorge Eliezer Montoya Zapata, anunció una decena de obras a ejecutar durante el 2009. El anuncio lo hizo durante la instalación de las sesiones del Consejo Municipal del mes de febrero. A continuación, un resumen de su intervención. En el caso del Parque Alfonso López, vamos a hacer un parque nuevo allí. La apertura de la vía Puerto Limón-La Piedra, así quedamos de la carretera central a 15 minutos en carro de Alfonso López. La comunidad no tiene por qué ser temerosa la actualización catastral. Es que actualizar catastralmente no es encarecer el impuesto periodial. Es rescatar y hacer que muchos lotes que no están registrados y que no pagan impuesto, lo paguen. Entonces voy a concertar con la comunidad. Así estamos de acuerdo en adaptar un bloque para la primera infancia. Adaptarlo abajo en la Francisco Luis Lema y los niños de la primaria que estén en ese bloque. Y estén seguros que si la comunidad me dice que no, pues tendré que tomar otra alternativa. Y para colocar la sede del SENA, porque eso es lo que busco al dejar el bloque abajo vacío. Todos los hogares comunitarios del sector de la estación para abajo, los vamos a conglomerar allí como un hogar múltiple. Entonces ya los niños no van a ser atendidos en las casas, sino en un establecimiento con una coordinadora pedagógica, una manipuladora de alimentos y estas madres comunitarias lo suficientemente capacitadas para atender esta primera infancia. Las rutas escolares las empezamos, si Dios quiere, el martes. Empezamos también el mantenimiento de las vías terciarias. Vamos a trabajar todas las vías, las vamos a intervenir todas. Se iba a hacer un convenio de administración entre el hospital de ese municipio de Ciudad Bolívar y Corantioquia. La jurídica de Corantioquia se dio cuenta que Corantioquia no podía ser parte. Entonces estamos reformando el convenio para que el hospital y el municipio sean quienes se beneficien. Gracias a la gestión del Honorable Diputado, por la cercanía con la doctora Cristina Mesa, se logró conseguir la pavimentación de la calle Quinta. Para el mantenimiento de la vía Langostura, Puente Roto-Langostura, adicional a lo que nos giraron para vías terciarias. Vamos a entregar más o menos en un mes y medio, vamos a entregar Tribugá.